que se registran a nivel nacional, estamos hablando que ya se reporta a esta hora una persona fallecida de género masculino, ocasionada por heridas de proyectil de arma de fuego. Y esto que usted verá en pantalla ocurrió en el kilómetro 20, ruta a San Pedro, a Jampuc. Ya los bomberos voluntarios nos envían las fotografías de este hecho, que cobró lamentablemente la vida de una persona. Como usted puede ver en su pantalla, ya los bomberos hicieron el protocolo, cerraron el perímetro para que las autoridades del Ministerio Público investiguen las causas de este hecho armado que se registró en el kilómetro 20, ruta a San Pedro, a Jampuc.